Hoy visitaba Villarroledo la diputada nacional por el Partido Socialista, María Luisa Vilches, que junto a la secretaria general del Partido de la Ciudad, Graciela Arenas, daban a conocer las medidas puestas por el Gobierno en materia de igualdad y educación. Señalaba Arenas que el PSOE cree, lucha y defiende una educación pública igualitaria y de calidad para todos los ciudadanos. Destaca la secretaria del Partido que la educación es la herramienta para acabar con las desigualdades, tanto sociales como económicas, al igual que luchar por una igualdad real entre hombres y mujeres, empezando por las aulas. Por todos es sabido que el PSOE cree, lucha y defiende una educación pública igualitaria y de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entendemos que la educación pública, esa a la que todas y todos debemos o deberíamos tener acceso, es la herramienta para acabar con las desigualdades, tanto sociales como económicas, y por qué no decirlo también en este entorno del 8M, para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres, empezando por las aulas, empezando en la educación de nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Aprovechando, como digo, el entorno de este 8M que acabamos de pasar, de reivindicar y de salir a las calles, para dejar claro que mientras solo una de nosotras sufra discriminación por razón de sexo, ahí estaremos todas. Señalaba Graciel Arenas que desde el Gobierno Nacional y Regional se están incrementando las partidas económicas en materia de educación. Destacaba que el presidente regional ha invertido en la ciudad 2 millones de euros en materia de educación y deportes en infraestructuras para mejorar los colegios públicos e institutos, al igual que el centro de educación de adultos. Tanto el Gobierno Nacional como en este caso el Gobierno Regional están incrementando las partidas económicas que atañen a materia de educación, desde el Gobierno Regional en Villarrobledo, durante el mandato de nuestro presidente Emiliano García Paje, se han invertido 2 millones de euros en materia de educación y de deporte en infraestructuras. 2 millones de euros que se han puesto encima de la mesa para mejorar todos nuestros colegios públicos y todos nuestros institutos, así también como el CEPA, el Centro de Educación para Adultos, quienes han recibido dotación presupuestaria para mejoras en infraestructuras y en material que han pedido o que necesitaban. Como digo, estas mejoras se han llevado a cabo desde el Gobierno Regional, siendo fieles a una convicción tan importante para las y los socialistas como es el tener claro que hay que apostar por una educación pública, por una educación igualitaria para todos y para todas, entendiendo también que la inversión en infraestructuras es necesaria, es muy necesaria porque al final es la herramienta, es el soporte de toda la comunidad educativa. Por su parte, la diputada nacional María Luisa Vilches daba a conocer el nuevo paquete de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno Nacional que supone una inyección histórica en materia de becas para el próximo curso 2023-2024 de 2.520 millones de euros. Este paquete beneficiará a un millón de estudiantes en el país, 8.000 alumnos en la provincia de Albacete. Destaca la diputada que supone un 66% más de lo que el Partido Popular destinó en 2018 en sus últimos presupuestos a becas. Recientemente en Consejo de Ministros se aprobó un paquete de medidas que en primer lugar, y esto es muy importante, supone una inyección histórica en materia de becas, en ayudas para becas al estudio para el próximo curso 2023-2024, que supone 2.520 millones de euros. Esto es una cifra histórica. Jamás, nunca se había destinado tanto dinero para becas y, como decía la compañera, es una herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad y no hay mejor manera que apuntalar y financiar adecuadamente la educación pública. Esto va a beneficiar a un millón de alumnos y de estudiantes en nuestro país y en Albacete, concretamente en la provincia, en torno a 8.000 alumnos. Para que vean el impacto cuantitativo que tiene esta medida, supone estos 2.500 millones de euros un 66% más de lo que el Partido Popular destinó en 2018 en sus últimos presupuestos a becas. Un 66% más y un 18% más respecto a lo que se destinó a becas en el año anterior en nuestros últimos presupuestos. Entre las novedades, destacaba Vilches, el complemento de residencia que se otorga a aquellos estudiantes que deben estudiar fuera de su domicilio. Hasta ahora era de 1.600 euros y pasará a ser de una ayuda de 2.500 euros aumentando en 900 euros más. Otra de las ayudas son los complementos para alumnos con necesidades educativas especiales que aumentará en 400 euros para alumnos que tengan algún tipo de discapacidad superior al 33% o algún tipo de trastorno. Contiene otra serie de novedades muy importantes. Una de ellas es el complemento de residencia. El complemento de residencia, que es esa ayuda extra que se da a los alumnos becarios que tienen que estudiar fuera de su domicilio, de sus pueblos, de sus pequeñas ciudades para compensar esos gastos extras por ese desplazamiento. Hasta ahora era de 1.600 euros, ahora será de 2.500. Es decir, aumenta 900 euros más. Además, hay otro complemento que es la ayuda para los alumnos con necesidades educativas especiales que aumenta en 400 euros para alumnos que tengan algún tipo de discapacidad superior al 33% o algún tipo de trastorno. Otro de los puntos importantes, señalaba la diputada nacional, era la tramitación de las becas que podrá gestionarse desde este mes de marzo con la idea de que cuando llegue el mes de septiembre tengan una resolución de si tienen o no aceptada su beca y con la cuantía para que en el mes de diciembre puedan disponer del dinero. A partir de ahora, los estudiantes podrán solicitar su beca desde el mes de marzo y abril con la idea de que cuando llegue septiembre tengan ya una resolución de si tienen o no aceptada su beca y con la cuantía y de forma que en diciembre puedan disponer ya de ese dinero y esto es fundamental para que los alumnos puedan tener esos recursos para afrontar su estudio. Otra de las novedades va en torno a la equiparación de la enseñanza artística con la enseñanza universitaria. También señala el incremento de las plazas de formación profesional que eran de 20.000 en relación con las energías renovables aumentándolas en 4.000 más. Básicamente lo que hace esta proposición de ley es equiparar la enseñanza artística con la enseñanza universitaria. Y además, otro punto importante es que se van a incrementar las plazas de formación profesional que había hasta ahora que eran de 20.000 en relación con las energías renovables se aumentan 4.000 más. Finalizaba Vilches resaltando tres puntos importantes. Resaltar tres ideas fundamentales. La primera es que nunca, nunca se había puesto tanto dinero para beca y ayuda al estudio. Nunca. La segunda idea importante, esto es un ejemplo de qué es la política útil. Que la política útil es la que sale desde el Consejo de Ministros, la que sale del Congreso y del Senado para entrar directamente en las casas vía el boletín oficial del Estado. Y no hay mejor manera de demostrar qué es la política útil si no es con la educación, que es un recurso y una forma de equilibrar esas desigualdades sociales. Lo que no es consentible y lo que es realmente triste para un padre o una madre o una familia decirle a un hijo que no puede estudiar porque en su familia no hay recursos económicos suficientes. Esto es directamente intolerable para un partido como el nuestro, el Partido Socialista. Y la última idea va dirigida a los jóvenes, que son los grandes beneficiarios de estas políticas. Y es que no hay más que recordar, no hace tantos años, cuando gobernó el Partido Popular y le tocó gestionar la crisis económica y financiera, los jóvenes que estudiaban en aquel entonces veían cómo sus becas se recortaban o desaparecían. Los que terminaban sus carreras veían que no tenían más remedio que la inmigración como salida laboral. Y aquellos que ya estaban trabajando tenían contratos directamente basura, contratos de usar y tirar. Al Partido Socialista, por desgracia, nos ha tocado gestionar una crisis derivada de una pandemia mundial, los efectos de una guerra a la puerta de Europa y todavía nadie ha escuchado hablar la palabra recorte. Y no se ha escuchado directamente porque es que no lo ha habido. Y los estudiantes que ahora están cursando sus estudios ven cómo las becas aumentan. Y los estudiantes que ahora están cursando sus estudios ven cómo las becas aumentan.